El día de hoy vamos a empezar con la clase de ecología. Todos saquen su cuaderno, por favor. Adelante, Morris. Buenos días, profesor. Buen día. ¿Puedo interrumpir? Claro, un minutito. Hola, ¿cómo están? Grandísima. Oigan, pues un aviso. Tengo un compañero de ustedes que vuelva a ingresar. ¿Cuántas veces? Bueno, está chido. Juan Álvaro Castro viene a incorporarse. Creo que varios de ustedes lo conocen y nos da mucha alegría. Le dicen calo. Pues denle un lado bienvenido. Un aplauso caliente. ¿Pueden salir rápido los del comité de gradación? ¿Se van a tardar mucho? No, es raro. Ahorita me felicito. Bye, mil gracias. Bye. ¿Con muchos? ¿Regresan? Sí. ¿Con muchos? ¿Con modificantes? Sí. David. Ok, la ecología es la ciencia que estudia. A ver, Ruiz, Lorenza, ¿qué están haciendo? No, les estoy diciendo que es la ecología. No es cierto, estaban usando el celular. Por favor, entréguenmelo y váyanse con Boris. Sí, pero creo que no. No, solo estaba ahí en el escritorio. Entréguenmelo, por favor. Mi, mi, pero es que si me lo quitan, no voy a quitar. Si no me lo quitan. Por favor, ya entréguenmelo. Gracias. ¿Nos parece falta o no? Por supuesto. Pero estaba haciendo el celular. Háblalo con Boris, háblalo con Boris. Conmigo no. ¡Schmiri! ¿Qué tal, Max? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. ¿Me aprecias a los caicos para dar avisos? Adelante. Caicos. Caicos, dura. Pero no se tarden más. No, va a ser rápido. Solo tienes salones. Gracias, Mide. Adelante. ¿Todo bien, bros? ¿Todo bien, bros? ¿Todo bien, bros? Sí. Vamos, bros. ¿Todo bien, Shmiri? No, 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 nada. Aquí, chicos, les estoy dejando la tarea. Entonces, necesito que la noten. Ey, ¿qué está pasando? Por favor, dejen de hacer relajo. Estas dos filas se me salen. Las dos filas se me salen, por favor. Ponce. No es posible, chicos, que hagan tanto relajo. Shmiri, Julie y yo nos vamos a salir a entregar las cajas. Ya tenemos permiso de Morris, ¿está bien? ¿Seguros? Sí. Ok, listo tarde. Gracias. Gracias, Mide. Bye. Bye. Schmidt, tenemos cita con Morris. ¿Podemos irnos en tres, cuatro? Gracias. Inés, esos guaraches no son parte del uniforme, por favor. Ve con Morris para que te... Pero es zapato cerrado, ¿sí se puede? No importa, no. Según yo, guaraches está prohibido. No puedes traerlos. Schmidt, voy al baño. Dale, por favor, salte. Estás dormido, salte. ¿Qué pasó? Ya todo se fue. Gracias, Mide. De nada. Salud. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vayan! Hay que hablarle a los otros quinceañeros Oye, pero ¿cómo vamos a hablar? ¿Qué creen? Aquí tengo las llaves ¡Yay! Gracias, Paula Bye Les hablamos a los demás quinceañeros Me enseñan lo que encuentren Bye Bye, Paloma ¿Cómo describir, en pocas palabras, qué fue el Ciencias para Nosotros? Desde pequeños hemos caminado por estos pasillos Estas canchas, estos salones Que tienen historias marcadas Donde vivimos experiencias y momentos que se han vuelto parte de nosotros Y que a lo largo de nuestra vida nos han formado como personas En este transcurso hemos encontrado que el Ciencias se volvió más que una escuela Se volvió parte de nuestra familia, nuestra segunda casa Un lugar donde hemos encontrado personas que marcaron nuestra vida Que nos acompañaron en nuestra niñez y nuestra adolescencia Un maestro una vez dijo Lo más importante de la vida es dar gracias por cada experiencia Cada momento Cada sentimiento Así que, gracias Ciencias Por regalarnos una generación Que se vuelve una gran familia Ciencias 2023 Chicos, les deseo lo mejor De verdad, son una generación increíble Sigan sus sueños De verdad, apasionense por algo Sigan esos sueños La verdad, estas palabras para esta generación 2023 Una de las mejores que me ha tocado Espero verlos pronto De verdad, se llevaron mi corazón Es mi primera generación Y de verdad, estoy muy contento de haberles dado clase Yo, ha sido un honor, chicos Deseo mucho que pase lo que con muchos de nosotros sucedió Que a lo largo de la secundaria y de la prepa Cosechamos amigos Y los seguimos teniendo 40 años después Entrale con ganas Ya fuiste formado Yo creo que aquí se ha dado muchísima más vida Y los considero capaces de todo esto Capaces de llevar el espíritu Ciencias a donde vaya Enhorabuena 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 Todos sus sueños Y espero algún día Acompañarlas y acompañarlos en esto Muchas gracias por todo ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.